Pando, 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 pando I got broads in the land I got broads in the land I got broads in the family Credit cards in the scammers The Indolix in the band Legacies Ah, vale, hola Hey, muy buenas que pasa gente Estamos en un nuevo video de Equipazo 2009 Espero que os guste mucho Suscribirse y darle like Hoy vamos a pescar peces Y compartir este video Para los que maltratan a los animales Que participen en Facebook, Instagram y Twitter Y en WhatsApp Bueno, luego con el video Adiós Bueno, ya tenemos aquí los peces Ahora hay que sacarlos Sin maltratarlos A verlo, a ver lo que están ahí Un momentito Están ahí, vamos a soltarlos ¿Verdad? En su casita O venga Aquí, aquí Baja despacito Ahí, muy bien Y a casita Muy bien Ahí va, anda Mete el gasero en el agua Por si queda algo, mételo, mételo Que salga bien Ahí va Sácalo para afuera Tírala agua, tírala, tírala Bueno, hasta otra radio Tírala Tírala Tírala